Música Música La policía nacional reaccionó el llamado de la comunidad luego de un hurto registrado en el barrio Buenos Aires en la comuna 1 de Barranca Bermeja en registro de video quedó grabado el momento en que ocurrió el robo un indigente que se metió pero no llevó nada porque en esos momentos la gente por aquí quería golpearla y no se dejó tampoco llegó la policía al instante llegó la policía llamamos porque nosotros aquí tenemos alarmas en el barrio tenemos una alarma entonces llegó la policía enseguida la cogimos dentro de la casa ya tenía todo listo para salir con el viaje pero aquí los vecinos que se dieron de cuenta pues se le atrancó la puerta no no la dejaron salir mientras llegaba la policía en esta oportunidad el robo fue cometido al parecer por esta habitante de calle que quedó atrapada en esta residencia hasta donde llegaron los uniformados que hay más por estos sectores el barrio de Buenos Aires mucho robo por aquí constantemente tanto de moto como de celulares de cicla por aquí hay una delincuencia ya a las 8 de la noche tiene uno que estar guardado mucha delincuencia por aquí en este barrio barrio de Buenos Aires entre la 17 la 18 y la 16 con 46 reclaman los habitantes del barrio de Buenos Aires una mayor vigilancia policial en este sector que tenga más pendiente más vigilancia en este sector de aquí aquí tenemos un cuadrante que más la vigilancia se hace constantemente tanto de día la implicada fue detenida por los uniformados y dejada a disposición de las autoridades competentes